Presento rápido el tema. Se va a abordar el tema de lo que es la formación del proceso de evaluación virtual para docentes universitarios. Como ponentes tenemos a Ignacio Aranciaga, a Silvia Bellini, a Florencia Pugi, a Nalia Moscatelli y Tamara Ahmad. Espero haberlos conocido bien. Y pertenecientes a la ULPA, UNER, INSE de Coniget, al CEDI de la UNI, al FECEDU de la UNER y al UNOVA. Entonces, les comento que como ponentes máximo estaríamos teniendo tres personas para que pudiéramos compartir pantalla. No sé si van a compartir pantalla. Sí, podríamos compartir el curso, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Bueno. ¿Querés compartirlo vos, Silvina? ¿Lo tenés por ahí abierto? No, no lo tengo preparado. Bueno, intento yo entonces. Mientras, si querés, nos vamos avanzando en la presentación. Perfecto. Les comento que tendrán 17 minutos para presentar y después de eso pasaremos a preguntas. Bueno, estamos ahí entonces organizados y vamos rápido porque queríamos todos dar cuenta del proceso que vivimos en este taller de formación de procesos de evaluación virtual para docentes universitarios en el marco de la Universidad Nacional del Nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Esta es una universidad pública argentina y ya ahí después Tamara nos va a referenciar bien su especificidad. En el taller, el proceso de evaluación en ambientes virtuales fue solicitado a nosotros por la temática acuciante que tenía que ver con la evaluación en tiempos de pandemia y cómo resolver la cuestión de evaluación con el aislamiento y distanciamiento social. Este seminario, este taller fue pensado para docentes universitarios que están en ejercicio y que tienen muchos años de experiencia en la docencia, tanto presencial como virtual. Entonces, para nosotros implicó un desafío sumamente importante dar cuenta de esta cuestión y lo que pensamos fue en recuperar sus saberes, los saberes de los docentes, porque evidentemente ellos son los que tienen el saber en sus variadas disciplinas. Y entonces, trazamos un taller que tenía que ver con diferentes tipos de preguntas, como qué entendemos por evaluación, que era la evaluación para mí, y luego realizamos diferentes tipos de tareas en trabajos colaborativos, participativos, donde había co-evaluación, hetero-evaluación y auto-evaluación, con la idea de que los docentes terminen redefiniendo sus propuestas de evaluación a partir de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Por eso, le voy a dar para enmarcar este taller y donde lo dictamos, paso la palabra a Tamara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Tamara Mads, yo soy perteneciente a la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, o sea, UNOVA, Argentina. Estamos trabajando en el sistema de educación a distancia, o educación digital, como le llamamos en nuestra universidad, desde el año pasado, desde el 2019. Este programa, o sea, desde este área, tratamos de realizar capacitaciones docentes, a nuestros docentes de la universidad, y, bueno, por la pandemia, justamente, tuvimos que cambiar y acelerar un poquito esas capacitaciones, y, bueno, tras un relevamiento, vimos que la preocupación más grande de nuestros docentes era el tema de la evaluación virtual. Entonces, propusimos y nos comunicamos con Ignacio y con su equipo de tutores para que podamos dictar un curso en conjunto. En realidad, nosotros solamente lo gestionamos, y ellos dictaron el curso para todos los docentes de la universidad, referido justamente a este tema de la evaluación, ¿no? La particularidad de este taller fue que lo tomaron docentes de distintas disciplinas de la universidad. Nosotros tenemos carreras que llevan a la relación, a las disciplinas de abogacía, enfermería, ciencias económicas, informática, o sea, eran docentes de muchas áreas, así que fue muy rico en ese sentido, porque los docentes pudieron intercambiar sus experiencias, y, bueno, si bien son docentes que tienen muchos años de experiencia docente, como bien dijo Ignacio, la gran mayoría no había realizado actividades en docencia virtual. En realidad, utilizan la plataforma de educación digital que contamos en la universidad como apoyo a sus clases presenciales, pero no le habían sacado todo el provecho que la plataforma les ofrece con el sentido de dictar clases totalmente virtuales, y además con el tema de la evaluación. Así que fue un buen curso, digamos, para poder capacitar a nuestros docentes en este sentido. Bueno, los voy a dejar a mis compañeros para que les puedan contar la experiencia de estos talleres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tamara, Ignacio. Mi nombre es Analia Moscatelli. Yo trabajé en la propuesta de formación como tutora del grupo A. Les voy a comentar un poco cómo comenzamos esta propuesta, y tiene que ver con la idea de trabajar con modalidad taller, de recuperar constantemente cuáles eran las representaciones sobre evaluación que tenían las y los docentes, para a partir de ahí volverlas un poco más reflexivas. En una primera instancia aparecieron ideas interesantes y bien diferentes, como la idea de que la evaluación es un proceso constante, continuo, diverso, que también es una brújula, que es una herramienta para conocer lo que se aprende, un momento, una instancia, pero también aparecieron ideas como la medición, la verificación de logros. Y, por último, más tímidamente apareció la idea de la retroalimentación. Durante todo el taller, lo que hicimos por medio de actividades que luego les van a contar las compañeras, fue tratar de complejizar y acercar esas intenciones que tenían sobre evaluación en un comienzo con propuestas específicas de enseñanza. Y sobre el final aparecieron bastante presente y constante las ideas de las dimensiones pedagógicas, de la evaluación, esos fundamentos, cómo entiendo la evaluación, para qué, la idea tecnológica, por qué medios, de qué manera voy a hacer esta propuesta de evaluación, y la idea comunicacional fuertemente en todo el proceso de evaluación, antes, durante y después. La retroalimentación fue un aspecto muy importante y del cual se responsabilizaron muchos equipos de cátedra. Hubo una intención muy fuerte por contextualizar cada propuesta de acuerdo a las características de cada cátedra. Había cátedras que tenían muchísimos estudiantes y entonces la propuesta tenía que ser de una forma bien distinta que otras cátedras que tenían menos estudiantes por estar ubicadas quizá en una etapa más avanzada de la carrera. Pero bueno, la intención, en definitiva, fue reflexionar sobre los modos en los que pensamos la evaluación y ser coherentes en las propuestas que finalmente se diseñaron. Bueno, le paso la palabra a mi compañera que va a continuar explicando algunas características de todo este proceso. Bueno, gracias Analia y gracias a todos los colegas y también aprovecho para saludarlos a todos los que están en la transmisión. Bueno, me toca contar un poquito cómo fue la segunda parte del taller, que fue una de las partes más ricas del desarrollo, porque las primeras semanas fueron para conocernos y contextualizarnos un poco sobre por dónde estaban nuestros cursantes, que también son docentes, y la articulamos en relación con el eje recursos digitales para la evaluación. Lo que hicimos inicialmente fue invitar a todos los cursantes a conocer experiencias disponibles en línea. Elegimos entre ellas un curso de acceso abierto, que es un curso que fue elaborado por la UNL, que es la institución en la que Florencia y yo trabajamos, en la que se propone un acercamiento a recursos de evaluación que están disponibles en la plataforma Moodle, y también a selecciones de recursos disponibles en línea y herramientas y aplicaciones que se pueden integrar en el espacio del aula virtual y que son externas a Moodle. Esto lo pensamos en parte porque en las instancias de encuentro sincrónico que fuimos teniendo con los docentes, en las videoconferencias, constantemente surgía la inquietud acerca de cómo se administran las herramientas, pero también cómo se pueden pensar dentro de una propuesta de evaluación. Entonces, por ahí conocer una experiencia concreta acerca mucho más a los colegas a cómo funcionan estas herramientas y siempre pensando en los tipos de evaluación que tenemos, que, bueno, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Esta parte del taller, lo que hicimos fue articularlo con una actividad que la pensamos con soporte en la herramienta Padlet y que consistió en un muro donde les hacíamos distintas preguntas a los docentes. Entre ellas les preguntábamos qué propuestas de evaluación les habían resultado exitosas y por qué consideraban que habían sido exitosas, qué propuestas valoraban como negativas de las propuestas que habían llevado a cabo y por qué, o por qué no las repetirían. Y también les pedíamos que elijan una de las herramientas o de los tipos de actividades de Moodle y que piensen en qué uso le darían o para qué las utilizarían. Estos intercambios que se generaron, les pedimos o les recomendamos que lo hicieran a través de audio y de video. La idea también de usar Padlet tuvo que ver con que ellos pudieran ver cómo podíamos incorporar un tipo de actividad que no tuviera soporte en una herramienta específica de Moodle y que pudieran conocer y utilizar otros formatos además del texto escrito. Bueno, para sintetizar esta parte del taller, las actividades que fueron muy positivas, fueron muy ricos los intercambios, surgieron posibilidades de combinar distintos tipos de herramientas como cuestionarios, tareas de Moodle con otras instancias como la de videoconferencia, la inclusión de otras herramientas externas como Padlet, VoiceThread, SoundCloud y también otro tipo de propuestas como el análisis de casos, la resolución de problemas, trabajos colaborativos, murales, wikis, simulaciones y demás cuestiones. Bueno, les cedo la palabra a Florencia. Gracias. Bueno, yo, gracias, Sil. Yo retomo la parte final de nuestro taller que se dio a través de la cuarta y última actividad propuesta. Lo que proponíamos era el diseño de una experiencia evaluativa a partir de los aportes que habíamos trabajado desde lo teórico y lo práctico en el curso y en las producciones que pedíamos a través de una tarea de Moodle podían entregar, como ellos quisieron, la presentación de su propuesta de evaluación. Bueno, recibimos mayoritariamente textos lineales, pero en algunos casos también los docentes probaron la narración de sus propuestas en un video y a veces el video también era acompañado, funcionaba como anclaje de lo que se explicaba también en un texto, en un archivo en PDF. En general, como decía Silvina, los emergentes que surgieron tenían que ver con, estaban en torno a la flexibilización del currículum, pensando en la masividad y en el tiempo como factores que delimitaban un poco la propuesta que podían realizar. La inclusión de la evaluación de pares, la inclusión de rúbricas para evaluación y para comunicar la mejora de los criterios de evaluación, el enfoque de aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, la evaluación en proceso y la evaluación conformativa como sostenes del incursado virtual y muchos habían puesto en diálogo también la bibliografía que habíamos propuesto nosotros con la bibliografía que ellos ya conocían o los aportes que habían tenido en sus instancias de formación previas. En general, estos emergentes mostraron en dos líneas de procesos que acompañaban de cierta manera los objetivos de nuestro taller, que eran por un lado pensar íntegramente, repensar la propuesta de evaluación con la que habían llegado hasta el momento en sus aulas virtuales y por otro lado mantener esas propuestas de evaluación pero pensar esos dispositivos con un sentido pedagógico mucho más profundo, a veces vinculándolo con otras herramientas, con otros dispositivos, complejizándolos y pudiendo generar este conocimiento a partir de la propia práctica, a partir de la reflexión y del análisis del ejercicio de la tarea docente, que eran unos objetivos que nos habíamos puesto como prioritarios al comienzo al comienzo del curso. Excelente. ¿Habría alguna otra aportación con relación a la ponencia o quieren pasar a la sesión de preguntas? No, Eduardo, si querés pasamos a la sesión de preguntas. Excelente. Contaban los docentes con una serie de materiales para su lectura, más las intervenciones que íbamos realizando en los diferentes foros y las videoconferencias que íbamos desarrollando con las temáticas de cada uno de los ejes. Digamos, eso se estructuraba el taller y la vía de comunicación siempre era a través del entorno. Excelente. Muchas gracias por tan interesante trabajo. Y bueno, pues tenemos diferentes comentarios y preguntas. Voy a pasar a dar lectura y si quieren ir comentando algo, pues tenemos un par de minutos. Zaira nos comenta a través de Telegram, dice, me parece interesante que la relevancia de identificar qué concepciones tenemos acerca de lo que es evaluación, porque permite plantear propuestas para formarnos en estrategias de evaluación. Eso como comentario. ¿Quieren comentar algo al respecto? Sí, era, a ver, yo empiezo. Era muy interesante lo que traían los docentes, como qué pensaban sobre la evaluación y luego su propuesta de evaluación específica y real, digamos, lo que le ofrecían a los estudiantes. Y ahí había, si se quiere, una distancia entre lo que pensaban de la evaluación y lo que llevan a la práctica. Es verdad, en la presencialidad. Y entonces ahí tenían que reformular todas estas cuestiones. Y ese doble discurso, digamos, los hacía revisar a los profesores sus propias prácticas de evaluación. Sí, si me permiten, también agregar otra cuestión. Esto se veía porque surgían constantemente distintas tensiones entre, justamente como dice Ignacio, entre lo que se decía o entre el ideal, como se pensaba la evaluación, y finalmente lo que se buscaba evaluar. Por ejemplo, a docentes que nos preguntaban cómo podían hacer para evaluar la participación o la asistencia a clases cuando estaban trabajando en un ambiente virtual. O pensar cómo podían llegar a evaluar la creatividad de sus estudiantes. También la inquietud de cómo organizar la evaluación de la teoría y de la práctica. Si no podemos evaluar la práctica en forma presencial, qué otros modos o de qué otras formas podemos pensar esas evaluaciones. Y también siempre presente la tensión entre la evaluación como producción de saberes y como reproducción de información y no de conocimientos. Más o menos esas cuestiones siempre rondaron las actividades que les fuimos proponiendo. Sí, también surgió mucho el tema de la confusión entre lo que ellos creían a veces que era evaluación en proceso. Y en realidad era una evaluación sumativa. Y también reflexionamos mucho y pusimos mucho en juego la idea de trabajar sobre la comunicación. Sobre la correcta comunicación no solo de las consignas de evaluación, sino también de los criterios y de las pautas y de brindar ayudas al estudiante, especialmente en ambientes virtuales. Y sobre todo en este periodo en donde, bueno, en Argentina hemos adoptado la virtualización de las prácticas universitarias como posibilidad para garantizar el derecho de los estudiantes a seguir con sus carreras. Entonces, también hubo ahí como una necesidad de contextualizar un poco a docentes que no estaban acostumbrados, como decía Tamara, a trabajar en la modalidad virtual, que podían llegar a ser como complementario a las prácticas que ellos ya tenían instaladas. A veces no bastaba con la simple traducción del medio presencial al virtual, sino que tenían que buscar otras estrategias a las cuales no estaban acostumbrados, sobre todo en materia de comunicación. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Zaira nos pregunta, ¿qué conocimientos tenían los participantes sobre los recursos tecnológicos para la evaluación? Zaira nos pregunta, ¿qué conocimientos tenían los recursos tecnológicos para la evaluación? Bueno, empiezo yo. En general, era muy desparejo por ahí el nivel de los profesores. Había quienes manejaban mucho la plataforma Moodle porque estaban acostumbrados a utilizarla un poco más que como repositorio de contenidos. Después había quienes tenían los entornos adaptados como la entrega de pautas, de evaluación, pero que en realidad siempre se apoyaban en la presencialidad. Muchas de las herramientas que compartimos era la primera vez que las utilizaban o la primera vez que las utilizaban así, por ejemplo, en el sentido de Padlet, que muchos lo conocían como un muro donde cada uno podía dejar intervenciones, pero no sabían que se podían trabajar otras estrategias como línea de tiempo o una secuencia de preguntas que es como lo usamos nosotros. Entonces, ahí tuvimos que jugar un poco y aportamos mucho a lo que era el aprendizaje a partir de compartir y de la colaboración y también el autodidactismo, tirar algunas herramientas o algunas líneas de búsqueda, unas pistas, que después ellos pudieran seguir profundizando porque justamente en el curso tomamos una perspectiva un poco más integral y no tanto instrumental sobre la tecnología. Entonces, no queríamos desviar el foco de lo que era nuestro trabajo sobre la reflexión didáctico-pedagógica. Sí, si me disculpas, Eduardo, como para agregar a lo que decía Florencia, dentro de nuestra universidad se han realizado, o dentro desde el área de educación digital, se realizan, se siguen realizando capacitaciones a los docentes en el uso de las herramientas de la plataforma que está basada en Moodle. Entonces, se han realizado capacitaciones sobre el uso de cuestionarios, tareas, lecciones, talleres, y bueno, todas las actividades que ofrece la plataforma, y algunos han tomado esos talleres. Entonces, llegaron al taller de evaluación con conocimientos que quizás otros docentes no tenían. Entonces, bueno, por eso esa disparidad, ¿no? Muchas gracias. Un aporte para sumar que me parece que puede ser importante es que esta disparidad que plantean las compañeras sirvió de manera positiva porque el grupo trabajó de manera colaborativa, brindando información, tenían que comentarse sugerencias, consultas en las actividades, y lo hacían siempre sumando a la propuesta de sus colegas, que por otra parte muchos se conocían también. Así que esta disparidad que por ahí al principio nos puede haber dado un poco de temor de cómo íbamos a abordar esta propuesta, finalmente nos dio un resultado bastante positivo. No digo solo a nosotros, sino al taller en general, se volvió más dinámico. Perfecto, muchas gracias por esas aportaciones. Me parece que tenemos tiempo todavía para una pregunta más. José Manuel nos dice, ¿cuál es la apertura que tiene su institución respecto al uso de diferentes formas y tecnologías para realizar el proceso de evaluación? También me imagino que se refiere a diferentes actores, tal vez desde la parte administrativa y apertura, y de los profesores algunas resistencias, pero esto nos lo podrán explicar mejor ustedes. Adelante. Sí, Tamara, ¿querés responder vos a esa cuestión? Sí, creo que, a ver, resistencia, algunos docentes tuvieron resistencia, pero yo no sé si tanto respecto a la herramienta en sí, sino a la forma de, la modalidad, digamos. O sea, muchos docentes pusieron resistencia a la modalidad virtual. Los miedos que implican trabajar, y más que nada en la evaluación, desde la virtualidad, ¿no? Estos mitos de que el alumno se va a copiar todo el tiempo. Entonces, yo creo que uno de los puntos esenciales del taller que acá los docentes plantearon fue el hecho de pensar otras estrategias, ayudar al alumno a pensar otras estrategias y no que el docente piense preguntas o exámenes para que el estudiante se copie, sino ayudarlo a pensar, a trabajar colaborativamente con otros y fomentar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde la universidad, con respecto a herramientas para evaluar, hemos dado apertura. O sea, nosotros trabajamos con la plataforma Moodle, ¿sí? Donde todos los docentes pueden tomar sus exámenes virtuales a través de esta plataforma de manera, digamos, escrita o asincrónica. Y para las evaluaciones de tipo sincrónica, la universidad adoptó la herramienta JIT-SIMIT, donde está institucionalizada, donde, mediante esta herramienta, podíamos tomar o tomamos exámenes orales, ¿sí?, sincrónicamente. Estas son las dos herramientas que utiliza la universidad, pero tratamos de fomentar esto de que el docente vuelva a estructurar su propuesta pedagógica para que, en realidad, estos exámenes no sean pensados en que el alumno se va a copiar, sino ayudándolos a pensar, compartir, aprender colaborativamente. Yo creo que eso fue uno de los puntos más fuertes que tuvo el taller y que ha dejado como gran aprendizaje para nuestros docentes de la universidad. No sé si quedó respondida la pregunta. Me parece que sí, me parece que quedó perfectamente contestada la pregunta. Y, lamentablemente, se nos acaba de terminar el tiempo para continuar con esta charla. Sé que el tema daría para seguir hablando una media hora más, una hora más, pero igual debemos de continuar con las ponencias. Sin embargo, los invito a que las preguntas que quedaron todavía como pendientes, pues las podamos ir atendiendo en el chat. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto.